damos una bienvenida oficial digamos a juan gómez canca que está con nosotros para para hablar de su disco y de su gira cosas de los vientos muchísimas gracias canca por este rato con nosotros yo necesitaba el descanso y ha estado súper guay está mi rollo dedicarle tiempo a mi familia dedicarme tiempo a mí mismo están mucho más en casa de lo que sólo está y todo eso ha sido guapísimo pero bueno ha sido un montón de meses y a mí me gusta mi trabajo también entonces la verdad es que tengo o sea tengo ganas he vuelto he vuelto la he vuelto he vivido la vuelta he vivido la vuelta con mucha con mucha emoción y con muchas ganas y todavía de éxano no ha terminado ese proceso de tener ganas porque yo todavía estoy como de promo que se me perdone pero la promo es un coñazo en un momento muy pesada he estado en méxico y en colombia como 45 días en cada país haciendo 200 mil millones de entrevistas y todo eso y se hace muy pesado tengo muchas ganas de irme a empezar los conciertos básicamente de ellos yo al final sabes soy músico sabe que me gusta conectarme con con la parte musical te confieso que me cuesta un poco describir los dijo como obras completas porque sabe como te contaba antes imagínate como yo voy componiendo luego al final los discos o sea el concepto del disco casi que me lo pienso a posteriori no porque depende de las canciones que haya metido ahí entonces yo tenía pues 14 canciones que meto en este disco y digo vale sí sí que siento que es una un poco una fotografía de mis últimos cinco años ya son canciones compuestas desde los 35 para arriba no bueno que se tiene una perspectiva de la vida que cuando tenía 18 por supuesto no si tengo que decir algo que creo que une no a todas pero a muchas canciones es algo que tiene que ver un poco con la con la con la con la vida la con la vida y la muerte también con ahí hay algo de darse cuenta de que encima con el fallecimiento de mi padre reciente mi madre que por desgracia murió cuando yo era pequeñito sabe como que tengo una sensación de que no me queda ya nada por arriba sabe y tengo tengo la muerte como muy presente y eso a veces me atormenta muchísimo y otras veces también pienso bueno aquí yo claramente nos vamos a morir todo eso lo sabemos lo que estamos todos los cuadritos de los veo lo sabemos que nos queda más o menos tiempo y también está guay un poco tirar todos los cohetes mientras está uno por siempre lo explico en las entrevistas porque porque me parece que tiene sentido es que mi padre que era un gran melómano era menos para mi madre por ejemplo y es que le escuchaba muchísima música cuando yo era jovencito la música que se escuchaba en casa era casi el 90 por ciento latinoamericana era sobre todo canción digamos que le gustaban los cantautores que por tu país te puede decir violeta o que es víctor jara de ahí a merced de sosa jorge cafrunes un car del chabela o sea eso lo que se escuchaba en mi casa entonces para mí hay ritmos concretos y melodías concretas y formas de entender la canción de allí que me es que para mí como mi música de raíz porque es que se escuchaba en mi casa muchísimo entonces me resulta relativamente natural siendo que yo nunca voy a hacer una chacarera como lo hace un tío que hace una chacarera de allí no porque carajo soy de málaga pero pero sí que hay algo en eso que me resulta natural a nivel compositivo hay ciertos recursos de eso que me melodías y rítmicas que las hago de forma natural como si fuera mi música de mi infancia porque es que lo ves yo que he cerrado mil bares y en mil lugares he hecho fortuna cuando te tengo delante me vuelvo tan chiquetito y como un cule que pisa el noca o el que mira por primera vez el mar se me derrite en los hielos cuando te veo llegar no me creo que entre tanto príncipe tanto youtuber entre tanto perfil podrías tener a un guapetón con palacio en las nubes y me eliges a mí no me creo que la noche te avergonzido y me llamo elante de esta misma no me creo que la noche me quedó me de duro y me llamo elante de esta misma no me lo te veo que te veo que la noche y te veo que la noche se me lleve que la noche Gracias.